En una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que x estré entre 1 y 2? Voy a hacer el dibujito, yo siempre hago el dibujo, siempre, por muy fácil que me parezca. Ahora, el 1 está aquí y el 2 está aquí. De 1 a 2 sería este trozo, ¿vale? Este trocito. Pero este trocito lo puedo calcular restando la probabilidad de que x sea menor que 2 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. O sea que esto es igual que la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Y esto lo puedo sacar de la tabla. El 2 es 0,9772 y el 1 es 0,8413. 0,843. 0,1359. Y si me ponen un número positivo y otro negativo, si me ponen la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1. Yo siempre hago el dibujo, siempre. Aquí tengo el menos 1 y aquí tengo el 1. Sería este trozo. Pero este trozo también lo podría calcular restando la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que es de aquí para acá. menos la probabilidad de que x sea menor o igual que menos 1, que es de aquí para acá. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 me lo da la tabla. Pero la del menos 1 no me la da la tabla. La del menos 1, ¿qué tenía que hacer? La probabilidad de que x sea menor o igual que 1, menos... Atención, esto era... Tiene que calcular este trozo era 1 menos este trozo. Y este trozo era la probabilidad de que x fuera menor o igual que 1. Es decir, esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Esto es lo que hemos hecho antes. Quiero calcular la probabilidad de este trocito, ¿vale? Que es el que tengo que restar. Pues la probabilidad de este trocito es igual que la probabilidad de este trocito. Y es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. 1 menos este trozo. Como tengo la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que era 0,8413, esto sería 0,8413 menos 1 más 0,8413. 0,6826. 1, 1,8413, esto sería 0,8513, esto sería 0,8613, esto sería 0,8313, lo cual está el país así. Gracias.